En compañía de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, y su hija Laila, el mandatario salvadoreño, emitió su discurso ante la 67ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York, en donde destacó las transformaciones que ha logrado el Salvador y la necesidad de que las demás naciones del mundo se sumen a este esfuerzo, o en caso contrario, respeten la soberanía nacional. Es requisito indispensable que los poderosos respeten nuestra libertad. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que a los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano, y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra, que apenas se ve en el mapa, no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder, y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro. El mandatario reiteró que aunque el Salvador es un país soberano e independiente, esto no se cumplirá del todo hasta que los países más poderosos entiendan que el pueblo salvadoreño quiere ser su amigo, porque le manifestó que las puertas están abiertas para el comercio, turismo y para construir las mejores relaciones, pero no para mandar en nuestro territorio. Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en el Salvador. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par, para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Y no solo porque es nuestra, sino porque no tendría sentido deshacer lo que estamos logrando. Además, Bukele agregó que El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a uno que está encaminado a ser el más seguro de todo el continente americano. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar encaminado a ser el país más seguro de América. Pasamos de ser un país para muchos desconocido. Y los pocos que lo conocían, lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Según el jefe de Estado, El Salvador ha encontrado la fórmula que le permitirá ser un país próspero, con una verdadera independencia que llega después de 200 años. Para ITV Noticias, Luisa Escobar. El Salvador ha encontrado la fórmula que le permitirá ser un país más peligroso del mundo a uno que está impulsado del mundo a un país más peligroso del mundo a la gente. CC por Antarctica Films Argentina